Este que veis aquí a mi lado con cara de ensimismado es Jim Jarmus, es una de las figuras más importantes del cine independiente de Estados Unidos, desde que en 1980, en la década de los 80, rodará la película Extraños en el Paraíso. La virtud del cine de Jarmus está en que presenta el lado más auténtico de la vida norteamericana, y para ello se vale de actores que realmente son muchas veces músicos, como Tom Waits o John Lurie, que tienen, digamos, un talento, una facilidad especial para dejarse llevar por el pulso del momento. Suelen interpretar papeles de bohemios contemplativos, a los que Jarmus les dedica unas tomas largas, en fotografía extensa, y bueno, pues con estos elementos muchas veces ocurre lo inesperado y consigue captar observaciones muy sinceras. En 2016 Jarmus dirigió la película Patterson, que está protagonizada en este caso por Adam Driver, y está dedicada al poeta William Carlos Williams, de quien os hablé en el vídeo de Jack Kerouac y Charlie Parker. Si no le habéis echado un ojo, os dejo abajo el enlace. William Carlos Williams fue oriundo del estado de New Jersey y trabajó en la ciudad de Patterson, que está al norte, y allí trabajó como médico. Es una ciudad que está muy cerquita al oeste de la ciudad de Nueva York. Bueno, en la película, Adam Driver interpreta a un joven conductor de autobús que lleva una vida bastante sencilla, bastante rutinaria, pero inspirado por los poemas de Williams, consigue detectar poesía en lo más sencillo. Como por ejemplo, pues cuando él intenta describir las cerillas que tiene en su cocina. Las Ohio Blue Tip son unas cerillas que están guardadas en una cajita pequeña, robusta, con unas letras que parecen sonar por esa forma que tienen de megáfono. Y bueno, él consigue dar con la esencia de ese objeto. Y se recrea en el momento en el que esos palitos de pino estallan furiosamente en llamas para dar luz, calor, a lo que él desea, pues que en su caso sería el cigarrillo de la mujer que ama. Hablar de los poemas de William Carlos Williams en un idioma diferente al suyo realmente sería como darse una ducha con chubasquero, como dice uno de los personajes de la película. Es decir, que no calarían, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que explicándolo un poco, pues moje algo, ¿no? Lo primero que habría que decir es que William Carlos Williams es el nieto de Emily Dickinson, la célebre poetisa de Massachusetts, que voluntariamente vivió recluida en su casa, donde solía escribir de madrugada. Eso sí, tenía una imaginación tan desbordante que podía viajar desde ahí a cualquier parte. Emily Dickinson, a diferencia de otros poetas, pues como coetáneos de ella, como Walt Whitman, en lugar de practicar una poesía voluptuosa o más caprichosa, ella opta por algo mucho más sencillo, pero a la vez complejo. Y sencillo, pues porque son versos ligeros, breves, transparentes, pero que encierran un misterio que hay que descubrir. A Dickinson le pasaba, pues como a Patterson, que así es como se llama el conductor de autobús de la película, que son capaces de detectar la esencia en lo cotidiano, lo que muchas veces pasa desapercibido al resto de los mortales, aunque lo tengamos enfrente de nuestras narices. Bueno, pues Dickinson lo que hace es posar su mirada en elementos domésticos, como pueden ser los objetos o los muebles de una casa, o en la naturaleza más común, la naturaleza de los pájaros, de los árboles, de la lluvia, de la tormenta, del anochecer o del amanecer. Bueno, pues su nieto, William Carlos Williams, siguiendo sus pasos, en lugar de exhibirse, él opta por ir directo al corazón de las cosas. Bueno, hay que ver también que su contexto es más moderno, más urbano, y él amplía el espectro de su abuela. Es decir, para Williams cualquier cosa es susceptible de convertirse en un elemento poético, por muy insignificante que sea. De las muchas cosas que él observa, hoy me quedo con esa práctica que consiste en hablar de lo mismo que ha visto en dos o más ocasiones. Bueno, esto puede ocurrir cuando él va andando o circulando con su auto, o, si se entiende indirectamente, cuando hace referencia a un objeto que está quieto y que entendemos que en su vida cotidiana lo encontraría varias veces. Bueno, pues esa superposición de esa imagen revisitada, vista en varios momentos, cuando conseguimos darle una profundidad, una dimensión que a primera vista pasaría desapercibida. Bueno, yo creo que la mejor manera de explicar esto es leeros unos poemas o unos fragmentos de ellos a ver si conseguimos dar con esa clave. Todos los días. Todos los días, al salir en busca del coche, paso por un jardín. La maleza desmedra el fino césped cuando paseo la mirada a derecha e izquierda. Y a derecha e izquierda crecen en el esbelto tallo las hojas del joven alberchivo, que es el árbol que da el albaricoque. La joven ama de casa A las diez de la mañana, la joven ama de casa anda de aquí para allá en salto de cama, tras las frías paredes de la casa. Yo paso solitario en coche. Luego la veo otra vez que sale a la calle. Llama al vendedor de hielo y al pescadero y espera, tímida y sin corsé. Mientras se atusa, mechones rebeldes. Me hace pensar en una hoja de árbol caída. Mientras paso veloz, cruje en hojas secas bajo las silenciosas ruedas de mi coche. Este se llama la carretilla roja. ¿Cuánto depende de una carretilla roja esmaltada con agua de lluvia junto a las gallinas blancas? Escena clásica. Una central eléctrica de ladrillo rojo de 30 metros de alto. Y en ella, sentadas, las figuras de dos chimeneas de metal, que dominan la zona de escuálidas chabolas apiñadas. Una despide un humo terroso, mientras bajo un cielo gris hoy permanece inactiva la otra. Y este último, que se llama el derecho de paso. Vi a un anciano que sonreía y miraba a lo lejos hacia el norte. A una mujer vestida de azul, que reía, inclinada para contemplar, la cara en escorzo del hombre. Y a un niño de ocho años que observaba una cadena de reloj en su vientre. Aquí, en este último, la redundancia está en esa cadena de miradas. Bueno, Williams nos dice que otra manera de revisitar, de volver a ver lo mismo, de experimentarlo, es mediante la memoria. Y en su poema Sombras nos hace caer en la cuenta de que muchas veces la memoria es mucho más útil que la vista. En ese mismo poema nos dice que tenemos que ser conscientes de que vivimos en dos mundos. Uno de ellos es el que coincide con la salida de ese sol diario, ¿no? Y otro sería el mundo de los recuerdos, que es mucho más vasto. Y muchas veces lo que ocurre es que esa imagen que tenemos del recuerdo es mucho más fuerte que la original y es la que prevalece en nosotros, ¿no? Fijaos lo que dice en este último poema que os leo hoy, un fragmentito. Se llama El descenso. El recuerdo es como un renacer, una iniciación incluso, pues los espacios que abre son parajes insólitos. Nunca es tan blanca la blancura como en el recuerdo. Bueno, pues en esta segunda parte del vídeo lo que quería es explicaros de la manera más sencilla posible por qué la música minimalista comparte bastantes rasgos con este tipo de poesía de Williams. La música minimalista surge en los años 60 en Estados Unidos y como su propio nombre indica, se trata de reducir los recursos del lenguaje musical a lo más esencial. En cuanto a la melodía, en lugar de largas líneas, lo que se hace es construir pequeños sets o grupos de notas que se repiten constantemente y precisamente por eso están dotados de cierta autonomía. La armonía que se emplea es una armonía tonal, la occidental, una armonía familiar. Y acordes típicos son los acordes del quinto grado, que es el de dominante, y el del cuarto grado, la cuarta nota de la escala, que sería subdominante. Son acordes que necesitan resolver, necesitan una cadencia, pero como no la hay, la sensación que tenemos es que la música permanece, está de una manera resonante todo el tiempo y da la sensación de que el final siempre queda abierto. En cuanto al ritmo, es una música en la que se da más importancia al ritmo que a la melodía. Esto, Brian Hino dice que la música minimalista se aleja de la narración y busca más el paisaje sonoro. Es que la melodía es la que suele aportar el discurso narrativo. En el minimalismo se trata de encontrar el placer en ese pulso que sea uniforme, constante, regular. Es como si dibujáramos una línea recta e intentáramos recorrerla hasta el infinito, como seguir una vía del tren interminable. Bueno, y muchas veces estas pequeñas frases o melodías cortas que se tocan se interpretan por muchos instrumentos y no necesariamente esas frases tienen que coincidir o ser interpretadas a unísono, sino que se tocan ligeramente desplazadas. Es decir, que desde una pequeña idea, al superponerla en diferentes momentos, se generan polirritmias y la música, digamos, que crece, aumenta en su significado. Bueno, pues ahora lo que quería es tocaros tres ejemplos para ilustraros un poquito este tipo de música y, bueno, a ver si conseguimos dar con más claves, ¿no? Bueno, el primer tema del que os quería hablar es uno del que se ha hablado bastante, que es el tema videotape de Radiohead. Fijaos, es un tema que está construido, la base está centrada en cuatro acordes que harían una melodía, que sería algo así. ¿Vale? Bueno, hay algunos acordes más, pero os lo he simplificado bastante para que lo entendáis. Bueno, serían cuatro notas, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Bueno, nosotros pensaríamos que seguiría el tiempo, que sería algo así, ¿no? Bueno, pero no es exactamente ese el pulso, ¿no? Sino que el tiempo aparece a partir del minuto tres y nos damos cuenta de que esa melodía, esos acordes, se tocan anticipados. ¿Veis que los golpes van a ser los mismos que los de la batería, ¿no? Para que lo entendáis bien, pero van desplazados. Entonces, ¿qué pasa? Que al superponerlos, lo que conseguimos es que el tema se redimensione. Vamos a ver si conseguís captar este efecto. Fijaos, la melodía va a entrar en el golpe cuarto, que es cuando suena la caja. Uno, dos, tres. Fijaos con qué poco material y cuánto se puede conseguir, ¿no? Bueno, otro tema interesante es uno de Steve Wright, el gran padre del minimalismo, que él precisamente entendía la música como un proceso, un proceso en el cual, a partir de una pequeña idea, que se va modificando un poquito a lo largo, pues consigue que la música se despliegue y nos aporte algo nuevo, ¿no? Bueno, pues este tema del que os quiero hablar se llama Piano Face, que consiste en, nada, es una melodía de doce notas, que sería algo así. Bueno, esa melodía está interpretada por dos pianos. Entonces, bueno, se trata de que al principio los dos pianos empiezan a la D y progresivamente, pues cuando uno toca la primera nota de la frase, el otro empieza desde la segunda, luego desde la tercera, luego desde la cuarta. Entonces, se van superponiendo las melodías descolocadas y se van produciendo muchísimos efectos sonoros, muchas novedades acústicas o rítmicas, ¿no? Entonces, fijaos, para que lo percibáis un poco, utilizando un pedal de delay, que mirad cómo responde la nota, ¿vale? ¿Qué va a conseguir? Pues que cuando yo esté tocando la frase y dé con la segunda nota, el pedal va a empezar desde la primera. Y fijaos cómo suena. Bueno, vuelvo a lo mismo. Con pocos elementos conseguimos ampliar nuestro espectro sonoro, ¿no? Bueno, y ya para terminar, pues os doy otro ejemplo que pertenece ya más al post-minimalismo, digamos que es una corriente que ha absorbido las ideas del minimalismo, pero de una manera un poco más heterodoxa, ¿no? Que son, os sugeriría que escucharéis los preludios de la curva del tiempo de William Duckworth, ¿no? Bueno, ahí son 24, bueno, pues uno de ellos en concreto, la variedad, con pocos elementos, consiste en... se tocan diferentes frases, pero lo que se cambia es la tercera del acorde, que es la que hace que un acorde suene mayor, o si la cambio, pues que suene menor. ¿Vale? Bueno, pues os toco dos pequeñas frases para ver si podéis percibirlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, y os dejo abajo una serie de obras minimalistas que yo creo que os pueden resultar interesantes, en tanto la lista de Spotify como los vídeos de YouTube. Pues nada, hasta pronto.